Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y antes de comenzar, queríamos guardar un minuto de silencio por Anane, la víctima de violencia de género de aquí, de Xavia, el pasado 1 de marzo. Así que, comenzamos, David. Gracias. Gracias. Y aquí, en conmemoración de los actos sobre el Día de la Mujer. Para el Centro Asociado de la UNEDE, una de sus prioridades es la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y contra la violencia de género. Fruto de esta aspiración ha sido la creación del Observatorio de Igualdad. A través de este observatorio, y en colaboración con los ayuntamientos de nuestro patronato, se vienen realizando diversas actividades en materia de coeducación, cursos de formación para adultos, planes de igualdad, educación en valores, etc. Todas ellas con la única finalidad de conseguir una sociedad más justa y, por tanto, más igualitaria. En la amplia programación de actividades que desde el Observatorio de Igualdad organizamos en Denia, Xavia y Benidorm, se viene consolidando la sede de Xavia como referente de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quería comenzar este acto presentándoles a dos luchadoras de la Igualdad, a Yosune Aguinaga y patrocinio de Las Heras. Está con nosotros en la mesa, en Parvo Luzuel, regidora de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Xavia, que no precisa presentación, ya que todos la conocéis. Pues es de sobra conocida por todos ustedes. Como les decía, para nosotros es un placer contar con dos personas comprometidas con la igualdad y con el feminismo que hoy nos van a informar e ilustrar con el pasado, presente y futuro de la igualdad. Para los que no las conozcan, podemos decir brevemente, voy a hacer un breve comentario sobre su currículum, que Yosune es doctora en Sociología y profesora de la UNED desde 1990. Ha publicado varios libros, entre ellos Jóvenes y Estilos de Vida, El precio de un hijo, Los dilemas de la maternidad en una sociedad desigual, Las mujeres españolas, Evolución o Involución, entre otros, además de numerosos artículos. Ha sido coordinadora del Seminario Permanente de Estudios de la Mujer, de Género y Feminismo de la UNED. Fundó el Premio Elisa Pérez Vera de la UNED al Mejor Trabajo sobre Investigación de Género. Ha sido presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares y ha sido vicerectora adjunta para la Igualdad de Oportunidades de la UNED. Y qué decir de patrocinio de las heras, que estudió trabajo social, organizó el colegio y el Consejo de Colegios de Trabajadores Sociales, siendo presidenta durante varios años. Fue la primera directora general de Acción Social con el primer gobierno socialista. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, donde coordinó el nuevo contrato social hombres-mujeres y fue diputada de la Asamblea de Madrid. Con estas trayectorias comprenderéis que estamos en una mesa de lujo y, por tanto, voy a dar paso, no sin antes, quería introducir un poco el tema de este debate de la mesa. El pasado, presente y futuro de la igualdad de género es un título, creemos, muy adecuado para una mesa en la que queremos visibilizar y conmemorar el Día de la Mujer. La concepción que tenemos actualmente sobre la igualdad es una visión como si toda la vida hubiésemos disfrutado de ella, pero nunca más lejos de la realidad. No hace mucho, no hace mucho, en los años 70, el feminismo irrumpió en una sociedad machista, alzando la voz hacia la igualdad y hacia el reconocimiento de la mujer como persona. Fijaros que no hace tanto y que gracias a este movimiento reivindicativo y luchador se reconocieron los derechos más de la otra mitad de la población, es decir, de la mujer. Así, las universidades, las instituciones públicas comenzaron a introducir la perspectiva de género en sus trabajos y políticas. Pero este movimiento feminista en el presente parece que carezca de sentido, ya que la ley, os preguntaréis, nos ocupará a todas las mujeres igual que los hombres. Se nos reconoce en igualdad de derechos, pero yo me pregunto, ¿tenemos igualdad de derechos? ¿Realmente la sociedad utiliza y considera la igualdad como parte de sus valores? Pues, a los hechos me remito y déjenme comentarles algunos datos. El 30% de la población femenina adolescente española, muchos de aquí y sois adolescentes en este momento, le parece bien que su pareja le controle el teléfono, la forma de decir, etc. No considera que esto es un claro dominio. Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 27% y según estos estudios recientes pronostican que hasta dentro de 70 años no conseguiremos esa igualdad, valorando que todas las constantes se mantengan, cosa que también dudo. Eliminar el techo de cristal tan mencionado en cuanto a la vida profesional de la mujer o en cuanto a mujeres directivas o en puestos de altos cargos es de un 9% con respecto al de los hombres. Es decir, los hombres tienen un 90% de estos puestos. La dependencia económica, la conciliación laboral en cuanto a bajas por paternidad, la protección, el derecho del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a ir más lejos todavía porque antes que ayer, es decir, el día 1, el domingo, fue asesinada una mujer víctima de la violencia de género y ya llevamos 7, creo recordar, la última fue ayer en Cáceres, me ha comentado Lorena, 8, en lo que va de año. ¿Os parece que el presente de la igualdad es un presente halagador? Bueno, ya no me voy a extender más, esto es solo una introducción y a estas y otras preguntas pues me gustaría que pudiésemos comentar después de las intervenciones de nuestras dos invitadas. Así que dejo esto en el aire y comenzamos con la mesa. Muchas gracias. ¿Puedo pasar la actitud? No. No, no, no. Pero para pasarme... ¿Este es el micro? Sí. Con este adelantas y con este atrás. Vale. Vale. Gracias. Para pasar el ordenador y ya está. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Encantada de que haya diversidad, ¿eh? Porque estamos chicos y chicas, eso es lo mejor que nos puede pasar a las mujeres que luchamos por igualdad, encontrar que chicos nos quieren escuchar y que los necesitamos y que contamos con ellos porque la verdad es que se ha demostrado que solas tenemos las ideas, pero no podemos avanzar si no tenemos su apoyo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a entrar un poco en las consideraciones de qué temas hemos venido tratando hasta ahora, qué cosas hemos hecho para ir avanzando, pero también siendo conscientes de dónde partíamos. la verdad es que muchas de vosotras y muchos de vosotros no habíais nacido cuando empezábamos con todas estas movidas, ¿sabéis? Pero bueno, yo, por ejemplo, para citaros algunas cosas, quería comentar que después, o sea, en la República se consiguieron una serie de derechos y cuando llegó Franco los quitó. Derecho al aborto, derecho al matrimonio civil, etcétera, etcétera, dejó todo a cero. O sea, gente que se había casado por lo civil ya no estaba casada, etcétera, etcétera. Recomponer todo aquello costaba mucho. Y entonces, hemos ido, pues, poco a poco viendo qué cosas se fueron organizando. Y, por ejemplo, pues se organizó una sociedad española de mujeres universitarias en 1953, que no solo no habíais nacido, sino que a lo mejor vuestras madres estaban naciendo. Hubo otro seminario de estudios sociológicos de la mujer en 1967. Hubo un movimiento democrático de las mujeres y, a partir de 1976, se van formando distintas organizaciones que buscan influir en la realidad social española reivindicando la igualdad de las mujeres. Tened en cuenta que Franco murió en el 75 y que entonces empezábamos un proceso de transición a la democracia y de lucha mucho más sencilla porque, previamente, todo era clandestino. Había una dictadura, no se podía discutir ni hablar de nada. En 1978 se crea la Subdirección General de la Condición Femenina, que es el primer intento de decir que hay que trabajar por la mujer. Y, en 1983, ya con un gobierno socialista, se pasa a denominar Instituto de la Mujer. Por otro lado, en materia de violencia de género, que sepáis que no estaba castigada la violencia de género porque era un crimen de honor. Y, hasta 1961, no desaparece del Código Penal que el asesinato por motivo de adulterio pillado infraganti tenga solo pena de estierro. El único castigo era pena de estierro en 61, que antes ni eso. Antes era un crimen de honor. Y el que mataba a su mujer estaba, era por honor. Estaba bendecido. Estaba bendecido. Las autoridades miraban para otro lado, la sociedad encima decía que muy bien porque, bueno, buscando ahora papeles para preparar un poco esto, cambiando de tema, me encuentro un archivo que pone documentos antiguos y veo que es una directiva del Consejo de la Unión Europea de 10 de febrero de 1975 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos. Estoy absolutamente convencida de que estos días habéis oído hablar de ese tema muchísimo, ¿no? Sí, ¿verdad? La brecha salarial, no sé qué, estaba en todos los periódicos, bueno. Fijaros que en el 75 ya se había planteado. En el 2006 se deroga esta directiva y se hace otra directiva mucho más amplia donde se introducen temas como el acoso, el acoso sexual o se mantiene también el principio de igualdad en la retribución. Estamos hablando de 2006. Estamos a 2015 y seguimos hablando de lo mismo porque estoy segura que todas habéis visto en la televisión el otro día el tema del acoso en el ejército. Estoy segura que habéis visto, que habéis leído todo el tema de las brechas salariales, como os decía yo, en todos los sitios, que va creciendo, que, bueno, que no se sabe hasta dónde puede llegar, que la crisis ha afectado muchísimo a las mujeres. Problemas que tenemos que tener muy en la cabeza y que tenemos que seguir trabajando, estudiando y divulgando y dando a conocer y haciendo informes y, por ejemplo, es que otro día... Pero no todo es desesperanzador porque es que si no pues apaga y vámonos. Entonces, justamente, con este tema de la brecha salarial de estos días, pues el día 7 salía en un periódico de estos digitales que el director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, ha señalado que en el caso de España observamos que si tomamos en consideración los factores objetivos de capacitación de hombres y mujeres no tendría que haber una brecha salarial y que desistir a alguna brecha salarial debería ser a favor de las mujeres pues cuentan con algo más de capacitación que los hombres. Es decir, en ese caso las mujeres tendrían que recibir un salario un 2% mayor que los hombres. O sea, que conforme más investigamos, más vamos conociendo, más vamos profundizando en las realidades, más vamos vamos amarrando un poco mejor todo el tema de la desigualdad y consiguiendo más igualdad porque nosotros no estamos hablando de una brecha del 17 sino que un 2, bueno, muy equiparado, ¿no? Somos más igualitarios en ese sentido. Nos quedaríamos, nos conformaríamos con un 2% más, ¿eh? por ejemplo. Bueno, pues, dicho esto, voy a pasar a exponeros un poco cómo se han ido evolucionando los planes que se han ido haciendo, los planes de igualdad, que al principio se llaman planes de igualdad y hay cuatro, luego ya son planes estratégicos y luego también vamos a hablar de las leyes que se han ido haciendo. En el primer plan de igualdad, bueno, esto es lo de la directiva que ya os he contado, en el primer plan de igualdad de lo que se trata es, por supuesto, de hacer una adecuación legislativa, fijaros que es del 88 al 90, más o menos en qué año habéis nacido vosotros? 93. 93. O sea, o sea, que estabais naciendo con el segundo plan de igualdad. Vale, bueno, pues, en el primero la legislación estaba todavía muy sesgada, muy patriarcal y había que ir equiparando a las mujeres con los hombres. Por ejemplo, pues, no sabréis que los anticonceptivos estaban prohibidos, que muchas de vuestras madres o quizá ya vuestras abuelas tenían que comprar los anticonceptivos clandestinamente, era delito, no sabéis que el divorcio no existía, estaba prohibido, que si una mujer era maltratada si iba de su casa perdía todos los derechos, una mujer no podía sacar el pasaporte, pero es que ir recomponiendo un poco la historia de atrás para entender cómo hemos ido avanzando, ¿eh? creo que es un buen ejercicio para vosotros. Por eso, hablamos en primer lugar de la adecuación legislativa, o sea, el primer plan que aborda estos temas tiene que adecuar la legislación a las nuevas necesidades y a las nuevas condiciones. Otra de las prioridades es la prolongación del permiso posparto. Suponía que no había tantas mujeres que trabajasen en un determinado momento, porque casi, bueno, pues había muchas dificultades para trabajar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en los años 50, 60, que se casaban y trabajaban en telefónica, tenían que dejar de trabajar obligatoriamente. la empresa ya casadas no las quería. Y entonces, bueno, pues todo esto es lo que, ¡bum!, llega como de aluvión al primer plan. Se plantea también la posibilidad del disfrute del permiso por parte del padre, la tipificación como delito del impago de pensiones, sobre todo en los casos que las mujeres no trabajaban, bueno, en todos los casos, porque ahora si la mujer trabaja, paga pensión, si el hombre trabaja, paga pensión, pero bueno, en aquel momento eran muchas menos mujeres las que trabajaban. Y luego, la mejora de los mecanismos para la persecución y condena de los delitos de libertad sexual. Contemplaba los malos tratos, evidentemente, la discriminación en el empleo y había bastante empeño en el acceso a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas es un continuo que aparece permanentemente, bueno, pues si vocacionalmente una mujer quiere entrar en las Fuerzas Armadas, pues que tenga derecho como el resto de los seres humanos. Con la Iglesia no se hace, no se hace esta misma gestión, que entren a mujeres para curas, eso todavía no se ha hecho. ¿Qué se decide entonces? Había unas medidas que se llamaban de discriminación positiva y, por supuesto, se consideró que el término no era el adecuado y se empezaron a llamar acciones positivas. Entre las acciones positivas, pues se consideraban importantes la educación, la formación, el empleo, la sanidad, la creación de servicios específicos dirigidos a las mujeres. Va tocando, pues este primer plan, va tocando todas las teclas que se ven en ese momento que están un poco sueltas, ¿no?, que hay que ir amarrando. Es en ese primer plan en el que se habla ya de casas de acogida para mujeres maltratadas, mujeres en situaciones de dificultad social, centros de información, programas para mujeres con cargas familiares, maltratadas y presas. Y surgen las organizaciones de mujeres con mucha fuerza. Entonces, se habilitan subvenciones, se habilitan infraestructuras y se crean estructuras en las administraciones públicas, en apoyo de estos movimientos de mujeres de la participación y de la reivindicación, digamos, ¿no? Bueno, pues a los… Este plan era del 88 al 90, en el 93, porque más o menos todos los planes tienen tres años, pero luego se suelen prorrogar hasta que sale el siguiente, se hace el segundo plan de igualdad. El segundo plan de igualdad, un poco en el mismo sentido, pues va, toma las áreas jurídica, educación, empleo, introduce la imagen social, la imagen en los medios, introduce las responsabilidades familiares, introduce también la participación política, que en el primero todavía no estaba contemplado, el acceso a los puestos de decisión, la salud, la marginación y el tema internacional, la cooperación internacional. A ver, por poneros un ejemplo en tema de salud, yo tengo un compañero en la UNED que es un profesor de bio… no es biología, es… bi… ahora se me ha olvidado. Bueno, estudia en laboratorio, trabaja con… es biólogo, médico, pero es… bueno, ya me saldrá. Entonces, él, cuando llegó a la UNED, pidió ratones para el laboratorio, él experimenta con ratones y entonces le trajeron ratones y dijo, oiga, pero yo cuando digo ratones estoy pensando en ratones y en ratonas. Y le dijeron, ah, pues no, porque las ratonas tienen un comportamiento atípico. ¿Qué significa eso? Que no se ha investigado en salud en el tema de mujeres, porque era un comportamiento atípico, se investigaba solo con hombres. De ahí que ahora mismo pues esté hablando mucho de, por ejemplo, la diferencia entre el infarto de miocardio entre hombres y mujeres. Resulta que no se sabía cómo afectaba el infarto a las mujeres. O sea, que son cosas muy serias, muy importantes y que no se han tenido en consideración y que tenemos todos los derechos como tiene todo el mundo. A ver, bueno, en el segundo plan de igualdad también se se habilitaban ya una serie de instrumentos o instituciones para poder organizarse e ir apoyando institucionalmente todo el tema de la igualdad. Por ejemplo, el observatorio de publicidad, este sigue existiendo, es decir, que si ahora mismo veis un anuncio que consideráis que exista, podéis llamar al Instituto de la Mujer y decir que ese anuncio se retire. Esto lo habréis oído, también quizá lo habréis oído porque es una cosa que está funcionando. Cosa fue asesor de imagen. Hay otro tema que también es muy importante que es el de las escuelas infantiles. Estudios y campañas divulgativas y de sensibilización. Cursos para directivos, directivas para hablar de igualdad. Promoción de las mujeres a puestos gerenciales. Preparación de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que fue en Pekín en 1995 y que ahora hace 20 años y que ahora por suerte en estos días además están en Nueva York reunidas cientos y cientos y cientos de mujeres de todo el mundo trabajando sobre este tema. Si queréis mirarlo si os interesase o para hacer un trabajo de curso en la página Unifem Unifem Mujeres Unifem Or Unifem Bueno ponéis Unifem o ONU Mujeres y encontraréis ahí todo lo que se está haciendo durante estos días que es como una continuación de la conferencia que luego se ha ido haciendo seguimiento durante cada cinco años y que es un un tema importante porque da carta de naturaleza a todas las reivindicaciones de las mujeres yo tengo por aquí un documento que si luego nos da tiempo lo revisamos un poco y llegamos así al tercer plan de igualdad pues más o menos vamos recogiendo un poco las mismas cosas para darles continuidad pues volvemos a hablar no, se me olvida pasar educación salud economía y empleo poder y toma de decisiones imagen y medios de comunicación veis como algunas se van repitiendo aparece medio ambiente la violencia está desde el principio la lucha contra la violencia evidentemente mujeres en situación de exclusión mujeres rurales y la cooperación como no quiero aburriros y no es tan poco cuestión de profundizar en cada uno de ellos porque realmente bueno si algún día los necesitáis sabéis que están subidos a internet y podéis leerlos tranquilamente pues llegaríamos al cuarto plan el cuarto plan es 2003 2006 y tiene ocho áreas estratégicas introducción de las perspectivas de género en las políticas públicas igualdad de mujeres y hombres en la vida económica participación en la toma de decisiones promoción de la calidad de vida de las mujeres fomento de la igualdad en la vida civil transmisión de valores y actitudes igualitarias conciliación de la vida laboral y familiar y laboral y cooperación con otras instituciones esto si os fijáis antes era cooperación internacional y ahora en este plan que corresponde a los años 2003-2006 aparece cooperación con otras instituciones es decir se abandona un poco en cierta medida la cooperación internacional y con este plan con este cuarto plan se pasa a otro tipo de planes que se llaman empiezan a llamar planes estratégicos de los planes estratégicos tenemos dos uno de 2008-2011 y otro que acaba de salir que es 2014-2016 este a ver si somos capaces ¡buah! no se lee no se lee ¿verdad que no? vaya en esta sí ¿no? bueno a ver os los leo tampoco son tan distintos por ser plan estratégico lo único que entonces lo que llevan es un tema en el primero un tema de evaluación al final bueno hay que hacer una evaluación importante para ver si se ha cumplido qué parte se ha cumplido qué parte no se ha cumplido supongo que habréis oído hablar de evaluación y en el 2014-2016 lo que se hace es una evolución continua que se pretende que desde el primer día haya una evaluación evaluación y lástima las diferencias a ver os leo así un poco rápido en el primero hay 12 ejes en el segundo hay 7 ejes en el primero es participación política y social participación económica corresponsabilidad educación innovación conocimiento salud atención a la diversidad e inclusión social violencia política exterior y de cooperación para el desarrollo tutela del derecho a la igualdad y en el 2014-2016 son 7 ejes este es el que está ahora mismo en vigor si tenéis que acogeros alguno o exigir alguno cumplimiento o alguna cosa tendréis que ir a este que es el que está ahora mismo ahí empleo y lucha contra la discriminación salarial conciliación y corresponsabilidad lucha contra la violencia de género mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político familiar y laboral imputar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas y acciones del gobierno impulsar la integración del principio de igualdad de oportunidades de forma transversal en el congreso de las políticas sectoriales del gobierno en el conjunto de las políticas sectoriales del gobierno perdón no sé si sois capaces de encontrar matices que diferencien entre estos seis planes ¿habéis visto alguno que os llame la atención que sea diferente o simplemente que vamos repitiendo lo mismo porque vamos avanzando muy lentamente o creéis que se introduce algo nuevo bueno no estáis muy participativos vaya rollo bueno pues nada vamos a dejarlo ahí y ya seguro que están hechos y se os ocurren cosas entonces pasamos a otro ámbito que es el tema de las leyes en 1999 se hace una ley de conciliación familiar esta ley se hace apremiados ya por la directiva europea que si no nos iba a poner una multa a este país y se hace una ley que no deja contento a nadie pero cubre el expediente para pasar por la directiva europea y que nos den la bendición en Europa entonces es adoptar la legislación existente en otros países europeos fomentar la participación de los hombres en las responsabilidades familiares los principales temas tratados en esta ley permisos excedencias por maternidad o por cuidados reducción de jornadas suspensión del contrato por parto adopción riesgo durante el embarazo y de aquí pasamos ya a una ley que de verdad es muy importante y que está siendo revisada poco a poco y vamos a ver cómo se va mejorando que es la ley orgánica de 1 barra 2004 y 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género esta ley se hace en parte porque una mujer maltratada tenía que pasar por todos los servicios y explicar en todos los sitios su problema y lo que le estaba pasando tenía que ir a la policía contar el tema tenía que ir al médico contar el tema tenía que ir a trabajadores sociales contar otra vez su tema reviviendo todo el tiempo la tortura que había pasado que se piensa que se organiza de forma que con una sola una sola vez que lo cuente todos los servicios se van a poner a su disposición luego el problema es que las cosas no son tan tan bonitas como se habían pensado y no funcionan tan bien como se habían pensado pero la verdad es que la idea era esa y además bueno qué tipos de violencia se contemplan la violencia física la violencia psicológica agresiones a la libertad sexual amenazas coacciones privación arbitraria de libertad qué se pretende con esta ley pues que haya una educación en igualdad respeto a la dignidad de las mujeres y detección precoz en el ámbito sanitario si se hacen unos protocolos para que cuando alguien llegue al médico pueda perfectamente determinar si es violencia género no lo es qué propone qué proporciona a las víctimas esta ley derecho a la información asistencia social integrada como os decía asistencia jurídica gratuita estatuto de los trabajadores que contemple esto como un problema y medidas de apoyo económico la ley integral tiene esto es otro este es el anterior dotación de un fondo al que podrán acceder las comunidades autónomas observatorio estatal sobre la violencia estatal de violencia sobre la mujer y entre las medidas jurídicas fortalecer el marco penal y procesal vigente creación de juzgados de violencia sobre la mujer medidas de protección y de seguridad de las víctimas disposiciones finales todas porque toca un montón de leyes para que se adapten a este nuevo planteamiento de la lucha contra la violencia género se modifica la ley de educación la ley general de publicidad la ley de estatutos de los trabajadores la ley general de la seguridad social la ley orgánica del poder judicial y modificaciones en la ley del enjuiciamiento criminal como veis es una ley muy ambiciosa y pretende abarcarlo todo bueno no es un momento ahora de entrar en los cambios que se que se están produciendo dentro de la ley no sé si ha habido cambios por qué no es efectiva bueno ahí hay una serie de cuestiones que también habría que tratar pero si nos centrásemos yo creo que solo en el tema de violencia solo retened que la ley tenía estas intenciones y que no se está terminando de cumplir y que hay rectificaciones y hay discusiones y uno de los que de los cuerpos podríamos hablarlo de alguna forma o de los profesionales que peor están respondiendo curiosamente no son ni los médicos ni los profesores ni los empresarios ni los funcionarios son los jueces los jueces no han querido entrar en esta ley y no han aceptado tener sensibilidad de género para aceptar las denuncias tal cual si de vez en cuando leeréis por ahí que algunos jueces pues no dan la respuesta que se corresponde y a una persona no le dan la protección que a esa persona a los días a lo mejor la matan pero bueno es un es un problema luego lo que venía detrás es la ley de dependencia que aunque no es una ley de igualdad si afecta muchísimo a la igualdad porque el ochenta y tantos por ciento de las mujeres o de los cuidadores suelen ser mujeres y por lo tanto esta ley beneficiaba en cierta medida todo el proceso del cuidado y apoyaba mucho a las mujeres lo que pasa es que esta ley pues tampoco se está cumpliendo bueno tampoco es cuestión de entrar aquí en eso y luego la ley que que es una que es una gran ley pero que tampoco se cumple demasiado bien y eso lo estaréis viendo todos los días es la ley de igualdad de marzo de 2007 que pretende prevención de conductas discriminatorias previsión de políticas activas y hace hincapié en la igualdad en las empresas bueno la discriminación por embarazo maternidad se combate la discriminación por embarazo por maternidad consecuencias jurídicas que haya consecuencias se pide que haya consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias que haya acciones positivas que haya tutela judicial efectiva es una ley muy interesante la ley de igualdad por ejemplo de los medios de comunicación de titularidad pública radio televisión o sea trata de influir en todo lo que es al menos de la administración lo deja escrito la administración pública y en todas las empresas públicas en las empresas pues por ejemplo en las empresas tiene que haber planes de igualdad tiene que haber transparencia en la implantación del plan de igualdad hay que prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo apoyo a la implantación de estos planes distintivo bueno será un premio un distintivo empresarial para las empresas es decir que tienen un marchamo de buenas prácticas en materia de igualdad bueno pues se hace todo lo que se puede pero por ejemplo pues en mi casa que es también su casa nos acaban de echar en cara en el tribunal de cuentas que no tenemos ley de igualdad ¿qué te parece? ¿qué te parece? terrible terrible bueno esta ley la excusa que tienen para decir que no que no se cumple es que nació sin presupuesto económico una ley que nace sin presupuesto económico pues tiene muchas dificultades para implantarse pero bueno en realidad hay muchísimas cosas de esta ley que no necesitan un duro pero en fin por ejemplo en las fuerzas la ley también la ley de igualdad también habla de las fuerzas armadas y yo no quiero entrar debíais de entrar vosotros y contarnos que habéis visto este fin de semana para hablar de las fuerzas armadas tendríais que ser vosotros los que nos contaseis vuestra opinión por la ley de igualdad fuerzas armadas respeto al principio de igualdad iguales normas que las administraciones públicas fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado respeto al principio de igualdad iguales iguales normas que las administraciones públicas es decir si insiste en que sea igual que las administraciones públicas y sin embargo ¿qué hemos visto? ¿y por qué no se cumple? Bueno vamos a dejar la ley de igualdad que nos va a dar un poco de pena encontrar una serie de fallos tan graves y tan importantes y vamos a pasar a otra ley que también nos afecta directamente y que afecta directamente a la igualdad que es la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 3 de marzo de 2010 o sea vais viendo que la primera es 2004 luego hay otra ley 2007 y ahora esta es 2010 ¿qué contempla? pues contempla la interrupción del embarazo a petición de la mujer hasta 14 semanas la interrupción por causas médicas que no se superen 22 semanas de gestación que haya un comité clínico y que haya información previa para el consentimiento que haya protección a la intimidad y confidencialidad cuidado con los tratamientos de datos que esto también ha habido algún bueno yo creo que esta ley viene porque hubo un momento determinado en que los archivos de alguna clínica que realizaba interrupciones voluntarias del embarazo le robaron los archivos o algo así entonces bueno esto fue muy complicado luego está el problema y ese pues es también muy discutible que dice que las menores de 16 años puedan tener una interrupción voluntaria del embarazo sin el consentimiento de sus padres pues ahí ha habido una disculpa la hubo antes y ha vuelto a salir ahora otra vez que es lo que se pretende quitar de la ley ¿qué pasa con 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 ese tema? pues lo que pasa con ese tema es que si una chica de 16 años yo no sé si aquí hay chicas de 16 años no habla con sus padres es porque no se atreve porque sus padres no se prestan a ello y entonces tendrá que tomar la decisión con su tía con su prima o con o con alguien más porque lo más probable es que la decisión la tome pero no puede contar con sus padres o porque la echan de casa o porque se reaccionan con violencia bueno pues eso a mí me parecía que en ese sentido estaba bien porque una chica menor de 16 años siempre iba a ir acompañada por alguien no sé va sola no toma la decisión sola cuenta con pues con su tía con su prima o con su vecina si no puede contar con sus padres porque no puede entonces bueno ahí es donde lo quieren cambiar pues porque al ser menor de edad pues pero eso ya teníamos experiencia en España que en Francia existía esa ley y lo que pasaba es que las chicas de 16 años se venían a España a tener su interrupción voluntaria del embarazo o sea que lo que suele pasar es que suele haber un turismo turismo de interrupción voluntaria del embarazo hacia las leyes más permisivas si no te dejan aquí te vas a Inglaterra si no te dejan en Inglaterra te vas a Francia si no te dejan en Francia te vas a Italia históricamente claro 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 es elitista es elitista es elitista el tema de no hacer unas leyes equiparables entre todos los países efectivamente bueno había otro tema es que con la ley de tasas resulta que había que pagar los juicios tanto de separación como por violencia de género y entonces en el 2013 tuvieron que hacer una ley que se llama de me he saltado todo esto no sé dónde no sé dónde estoy entonces tuvieron que hacer una ley que la ley de tasas que eximiesen de tasas en los casos de precariedad de posibilidad de posibilidad de exclusión de vulnerabilidad son bastantes casos y entre otros por supuesto se contempla el de el derecho a la asistencia jurídica gratuita que se les predestará de inmediato a las víctimas de violencia de género de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato es decir primero hacen el apagar tasas todo el mundo y luego se tienen que echar para atrás y decir bueno es que no todos pueden pagar las tasas entonces yo aquí más o menos terminaría planteando esto qué cosas no hemos conseguido y por qué no las hemos conseguido y las planto aquí para que las discutamos cuando llegue el turno de preguntas y me gustaría que eso bueno después de hablar plato que fueseis más participativas qué cosas que creo yo que están además en estos momentos muy muy en el aire el tema de la violencia de género porque sigue muriendo mujeres pues como como antes como antes el tema del ejército que está tan absolutamente de moda el tema del acoso cuando se está trabajando en unas jerarquías hay miedo a denunciar no se denuncia y eso tampoco lo hemos arreglado hay acoso por embarazo hay acoso por bullying hay acoso por muchas cosas y luego pues está el tema de la brecha salarial que también pues hemos visto desde el principio que sigue existiendo y con esto pues ahora habla la patro y espero que digáis algo luego abrimos el debate ¿no? ya os animáis y bueno pues entonces vamos a pasar a otro tema que es el nuevo contrato social mujeres hombres para compartir responsabilidades familiares trabajo con las mismas condiciones es decir sin discriminación alguna en el salario y en las condiciones y para compartir también el poder entendimos que esos tres objetivos daban identidad a los ejes fundamentales del cambio estructural que la sociedad necesitaba y que se reclamaba para que las mujeres fueran consideradas como sujetos de derecho en una ciudadanía que a hombres y a mujeres les trataba con igualdad entonces esos tres ejes formaron parte de un debate muy a fondo que tuvimos en Pekín hace 20 años por eso ahora os ha dicho y os une que se celebra estos días en Nueva York Pekín más 20 eso quiere decir que de aquella conferencia de Pekín salió una plataforma de acciones que comprometerían a todos los gobiernos y por eso hace 20 años que venimos oyendo que hay leyes de igualdad planes de igualdad ha costado muchísimo que se ponga en marcha incluso donde se han hecho España ha sido yo creo de las más pioneras poniendo en marcha los acuerdos de la plataforma de Pekín que tiene 12 áreas ha sido de lo más pionero porque yo en mi última etapa de trabajo estuve de agente de igualdad en el ministerio de exteriores en cooperación internacional y tuve que recorrer pues África y América Latina y Europa Asia bueno pues es que las leyes la ley de igualdad de España era un ejemplo que no te hacía más que todo el mundo preguntar y preguntar y preguntar y saber cómo se había montado y por qué y de qué manera y en la inmensa mayoría de los países no había leyes de igualdad había planes de igualdad que es un inicio para empezar a andar ya os he explicado y os une muy bien en qué ha consistido la ley de igualdad y lo que se está haciendo ahora en Nueva York es evaluar estos 20 años y efectivamente el fracaso es bastante terrible porque de esas 12 áreas que comprometían a todos los gobiernos a hacer una transformación estructural de la vida económica social política cultural de medios de comunicación para que las mujeres pudieran compartir todas las responsabilidades familiares pudieran tener la misma dignidad y el mismo tratamiento en el puesto de trabajo y pudieran estar en el poder igual que los hombres pues de eso estamos años luz esto ya lo veníamos viendo desde todos los análisis que hacíamos en las cátedras de género todas las profesoras de las universidades que trabajan género y todas las organizaciones de mujeres y es más teníamos una cierta precaución a que se hiciera muy rápidamente la evaluación de lo que estaba pasando porque empezó a nivel internacional a fortalecerse los sectores conservadores frente a la plataforma de Pekín frente al papel que reclamábamos las mujeres para el siglo XXI y ese reforzamiento hizo que se empezaran a organizar en Naciones Unidas determinados debates para modificar conquistas alcanzadas en la plataforma de Pekín especialmente en el tema del aborto empezaron determinados países por ejemplo empezó Irlanda siguió Polonia o sea países y luego los países islámicos todos los que están muy vinculados a religiones que históricamente han mantenido el modelo patriarcal es decir en su organización las mujeres no tienen ni son obispas ni son papas ni son emires ni son bueno no tienen representación ninguna en las estructuras de esas tendencias donde todavía no ha habido ni separación entre iglesia y Estado y donde la ha habido esa separación por ejemplo Irlanda o Polonia sigue teniendo un predominio total en la conducta y en la vida y en las costumbres un fundamentalismo que vincula que las mujeres deben de estar en su casa y no deben de salir de ahí y así se ha de organizar la sociedad en lo público teniendo a las mujeres sometidas en lo privado pues esto es lo que nos hizo a las mujeres españolas tirar de de la idea de un nuevo contrato social que pudiéramos pactar entre hombres y mujeres y con los respectivos estados tomando el referente de la misma fórmula que hizo Limpiado Gouz en Francia cuando creó el contrato social y aunque esto es una cuestión histórica pero tiene una trascendencia importantísima para entender qué es el contrato social cuando se construye el contrato social se construye desde la ciencia política y se empieza desde Hobbes con el Leviatán el contrato social absolutista y sigue después Locke y sigue después Rousseau y hasta ahí la revolución francesa no me voy a meter aquí en lo académico que no es el espacio pero quiero deciros que cuando se dice que hoy eso del contrato social es muy importante ha sido el fundamento de las estructuras de poder que nos hemos dado en todos los países y ha sido la base por la cual se han organizado las sociedades y se ha organizado el poder político y el poder económico entonces sobre esa base cuando se hizo la revolución francesa pues las mujeres se vieron absolutamente pero vamos increíblemente desplazadas de todo ellas habían sido igual que los hombres las ciudadanas que habían salido a luchar por la igualdad por las libertades por habían montado las barricadas habían hecho los clubs de debate para la transformación de la democracia del absolutismo en democracia habían hecho todo y de pronto se dieron cuenta que se les prohibió votar para empezar votar para la asamblea constituyente se les prohibió presentarse a ningún cargo y se les cerraron todos los centros feministas o clubs de mujeres que había en Francia para que no se organizara y terminara su organización por eso las francesas todavía no han levantado la cabeza o sea hablábamos en Pekín hace 20 años con las compañeras francesas y decían mira fue tal la aniquilación que se hizo de la decisión de las mujeres de entrar a ser ciudadanas como los hombres tal la aniquilación que se nos dio y la exclusión tan absoluta que todavía hoy no nos lo podemos creer y cuando se hablaba del techo de cristal que es una una expresión que habréis oído mucho que incluso lo pueden decir hasta mujeres que están en el máximo nivel de los gobiernos vicepresidentas como ese fue el caso de Teresa Fernández de la Vega que era una mujer feminista vicepresidenta y decía es que hay un techo de cristal o sea no sabemos qué nos pasa yo estoy en lo máximo que se puede estar en un gobierno pues yo no puedo subir la cabeza más para arriba pero es que además el techo si fuera de cristal lo rompería pero no es como de metakelato o sea es que ni empujando con la cabeza aunque nos vayamos a romper la cabeza se rompe o sea entonces esto lo estudiaron muy bien muy bien a partir de Pekín las catedráticas de género de diversas universidades y entonces yo creo que una de las más destacadas ha sido Carol Patemán que clarificó qué era eso del techo de cristal y qué es lo que nos pasaba a las mujeres y lo que nos pasaba a las mujeres es que a partir de la revolución francesa llegó la democracia las constituciones de todos los países se hicieron a modo y manera de esa constitución que traía las libertades traía el derecho de ciudadanía pero lo traía solo para los varones es decir para los hombres Rousseau dejó muy clarito en su texto que lo habréis estudiado los que hayáis estudiado estas cuestiones pues que la instrucción pública se dedicaría a formar a los hombres para ser ciudadanos de la patria y tener los cargos de responsabilidad de dirigir el país y a las mujeres se les formaría para ser cuidadoras de los ciudadanos de la patria y saber muy bien hacer las tareas del hogar y hacer los cuidados y realizar aquellos estudios que asentaran el proyecto de división de roles en las sociedades en razón del seso esto no es que Rousseau se lo inventara esto ya estaba en el patriarcado antiguo lo que él no hizo y la revolución francesa no hizo al crear las constituciones la constitución democrática fue darles a las mujeres los derechos que daban a los hombres es decir que lo dejó como estaba para las mujeres no tuvo que hacer ningún cambio así quedó y esta es la realidad objetiva cuando nosotros decimos que hay que hacer un cambio estructural o sea que hay que entrar en las estructuras sobre las que se asienta nuestra vida ordinaria social y tal pero eso puede llegar hasta mi casa pues sí no es extraño que en tu casa pues entienda el compañero que las tareas de la casa te corresponden a ti y que lo mucho que es fantástico porque te ayuda mucho pero que tú eres responsable de lo que pasa en esta casa aunque tú vengas y trabajes más horas que él y vengan más tarde y a lo mejor ganes el doble y a lo mejor etcétera etcétera este fenómeno se da no solamente en las familias también se da en el poder de la organización o sea si hay que dirigir la escuela si hay que a lo mejor son todo maestras y hay cuatro maestros esos cuatro terminarán siendo los jefes de departamento y los de dirección o sea no las maestras se dan las universidades entonces tuvimos que empezar a meter medidas de cambio estructural para que se pudiera transformar esto porque si no es que era imposible entonces empezamos a montar las cuotas y decir pero usted aquí hay una fórmula fantástica que la acordamos primero en Europa en la conferencia del 92 en Atenas que fue la democracia paritaria y dijimos 40-60 ni más ni menos de 40 ni más ni menos de 60 entre hombres y mujeres o sea que no va a haber menos del 40% de mujeres en los puestos de dirección ni más del 60% de mujeres o de hombres en los puestos que no sean de dirección bueno el tema es que esto es lo que ha ido haciendo esta filosofía del nuevo contrato social mujeres-hombres y para pasar un poquito más porque lo que os he dicho es una síntesis histórica que requiere muchísimo estudio o sea que si tenéis interés pues os dejaré bibliografía a quien quiera profundizar en ello están todas las obras catalogadas porque ha habido muchas tesis doctorales sobre esta cuestión por ejemplo todo lo que pasó en la ilustración está súper analizado por Puleo bueno y todos los conceptos por Celia Morós Amelia Valcarce o sea todas las feministas que han publicado textos han analizado muy bien todo este problema de tal forma que incluso las filólogas han llegado hasta el punto más neurálgico del problema que es cómo nos comunicamos entre nosotros hombres y mujeres nos comunicamos utilizando los universales que siempre son masculinos aquí por ejemplo como hay muy pocos hombres pues yo tendría que decir todas y punto porque ya se entenderían ellos incluidas en el concepto de todas las que estamos aquí que somos la mayoría pero les resultará rarísimo escuchar escucharse metidas en todas a vosotras no os resulta raro que yo diga a todos los que estáis aquí en esta reunión y os sentís incluidas en el todos ellos no se sienten incluidos en el todas es casi a no ser que tengan una conciencia de género que los hay y estupendos o sea que puede ser que por eso estén aquí y hayan venido porque si no con carácter general no acuden a las reuniones o sea que siempre nos encontramos solo mujeres entonces hasta el lenguaje ha sido modificado pero y ha sido utilizado de tal forma que hace invisible por completo a las mujeres y a partir de ahí ya todo lo que es invisible puede ser fácilmente manejable o sea que toda la estructura social lingüística filosófica el concepto de razón el concepto de razón es increíble la evolución que ha tenido pero ya me estoy metiendo en unas profundidades filosóficas pero desde Aristóteles hasta nuestros días tenéis unas filósofas fantásticas hemos tenido una suerte en España aquí en el país valenciano tenéis a Celia Morós que ha hecho en su texto sobre la razón patriarcal y clarifica muy bien que es la razón la razón del patriarca el patriarca siempre tiene la razón porque tiene el poder ¿dónde está la razón? ¿dónde está el poder? para cuando se logró que la razón estaba en la verdad de lo que cada uno expresa de acuerdo a lo que quiere realmente expresar se tardó muchos siglos en la historia de la humanidad la razón durante muchos siglos estaba donde estaba el poder y el poder era patriarcal entonces todo esto es muy difícil desmontar todo esto no es o sea que nosotros hayamos llegado a hacer quizá la mejor ley de igualdad de las que hay a nivel internacional porque así lo declara la ONU y otros que las han analizado no lo decimos nosotros que hayamos logrado unos planes de igualdad extensibles a mucho no solamente a lo público sino también a empresas a otras entidades que no participan de la obligación de hacerlos porque son públicas y que tienen la alternativa de poder hacerlos o no o sea todos esos pasos que hemos dado la gente nos dice bueno es que se ha dado todo eso pero es que eso no se cumple yo cuando suelo explicar el contrato social en la universidad con Josune vienen las jóvenes y dicen todo lo que dices es fantástico pero entonces a mí me están timbando la igualdad todos los días o sea si todo eso existe ¿por qué a mí no me lo aplican? o sea que pues no es nada fácil o sea efectivamente somos plena y esto es lo que se está estudiando ahora en Nueva York para darle un salto cualitativo a lo que va a ser el futuro de las políticas de género hay que darles un salto cualitativo porque por mucho por muchas leyes que hagamos si no cambia la vida de la gente en una conciencia cívica de igualdad de ciudadanía y por tanto de derechos y de obligaciones no cambia lo que estamos intentando y este es el problema principal hay dos de todos los ámbitos que ahora se van a trabajar yo no me voy a meter mucho en mi texto de la ponencia podemos pasar al punto de objetivos para que veáis la concreción de los yo puedo pasar desde aquí ¿verdad? pues voy a correr es este voy a ir a objetivos hasta que llegue porque todo esto si os lo explico pues es demasiado entonces estos objetivos os los voy a desarrollar un poquito para que veáis su concreción compartir el trabajo compartir responsabilidades familiares compartir el poder y nosotras añadimos este cuarto que es tan importante como los otros tres que es crear nuevas condiciones que posibiliten una sociedad compartida porque como bien os decía está el lenguaje que nos hace imposibles es tener una conversación de igualdad en muchos aspectos pero también están las normas las normas dividen en razón del rol masculino o femenino pero también están los valores el valor de los cuidados es lo que se ha educado a las mujeres el valor del dinero y de traer y de la responsabilidad y de hasta el decir yo soy el patriarca de la familia que ya nadie se llama así yo soy el cabeza de familia claro los demás no tienen cabeza por lo que se ve la cabeza la tiene uno o sea son expresiones muy curiosas pero es que están ahí están ahí incorporadas entonces hay todas este campo concreto de las condiciones es en el que más podemos trabajar para ir alcanzando los otros porque compartir sino se hace muy complicado y muy difícil no sé si le tengo que dar ahí entonces en lo de responsabilidades familiares teníamos que empezar por entender las nuevas formas de familia esto en España que ha sido una sociedad muy tradicional pues hoy se entiende porque se ve una pluralidad de familias hemos dado el paso de esa familia tradicional única y hasta que la muerte nos separe a una familia absolutamente abierta en la actualidad hasta familias entre personas del mismo sexo o sea que esto a muchos países todavía les sorprende que España haya pasado en tan pocos años y no sabemos si esto está bien asentado en nuestras mentes y en nuestros comportamientos porque ya estamos viendo brotes homófobos muchos y nos preocupa enormemente o sea que a veces aceptamos cosas porque es lo que lo que manda el orden ahora el orden político define que la igualdad de hombres y mujeres pues aunque sean hombres dos hombres se pueden casar y dos mujeres se pueden casar vale muy bien pero a nada que venga una ventolera eso parece que se olvida rápido y aparece un movimiento homófobo y ha habido agresiones últimamente a homosexuales o sea que que no tenemos tan asentados determinados cambios que estamos haciendo con celeridad las relaciones de igualdad en el seno de la familia desde luego que están nada asentados porque si vemos los datos el 95% de excedencias para atención a los niños y a las personas mayores dependientes el 95% de excedencias en el trabajo que se piden son solo mujeres solo un 5% de hombres piden estas excedencias para atender en su casa a niños o a sus padres o sea que no está asumido en nuestra vida esto considerar el trabajo en el seno de la familia como valor social tampoco está se considera que eso es lo natural que haga la familia ¿por qué universalizar la red de 0 a 3 años? si es que donde tienen que estar es en su casa y que les atiendan sus padres no, sus madres o sea no está integrado aunque esté en la ley o sea esta es otra de las cuestiones y defender la maternidad y la paternidad como una elección libre y comprometida pues ya os ha contado Josune como está también y hemos estado en un tris en que se hubiera cambiado la ley del aborto porque ha habido una movilización inmensa de mujeres que lo pararon pero casi es que en un tris hubiéramos perdido la ley de salud sexual y reproductiva donde estaba el derecho de las mujeres a decidir y el de los hombres a decidir también su paternidad o su maternidad mujeres y hombres su paternidad y su maternidad o sea que lo que pasa es que los hombres creen que esto no les concierne y están equivocadísimos les concierne radicalmente radicalmente no solamente le concierne a las mujeres y luego superar la división de roles en razón de sexo pues que tenemos los mismos datos es que es tremendo o sea lo que las mujeres dedican a las tareas del hogar y lo que dedican los hombres en horas está y vamos ya años detrás de este tema y no se rompe la brecha ahí está entonces bueno pues estos son uno de los grandes dentro del objetivo de responsabilidades familiares uno de los contenidos que tiene este objetivo el otro que es compartir el trabajo que es promocionar iniciativas para repartir el trabajo realmente existente el trabajo realmente existente es el trabajo que está considerado como ocupación pero el trabajo que es trabajo y está considerado como inactivo e inocupado o sea nuestras estadísticas de de la de la de la encuesta de población activa dicen activos los que están trabajando fuera del hogar inactivos los que trabajan en el hogar pero quien te ha dicho que no hacen nada los que trabajan en el hogar no hay forma de cambiar ese ese indicador en la estadística pero es posible que es lo que pasa o sea como hemos logrado definir que es inactivas las mujeres que sostienen las familias porque están en su casa y no están contratadas por un patrón es que es una barbaridad ese concepto entonces bueno la misma manera que es otro de los grandes debates que hay ahora en Nueva York que está ocurriendo con toda la riqueza que produce el trabajo que aquí llamamos inactivo de las mujeres en sus familias no aparecen las estadísticas no forma parte de la renta nacional de la riqueza del país y fíjate que riqueza crean los seres humanos que vienen al mundo valen menos que una máquina que una lavadora que una fregadora que un coche son menos riqueza para un país las personas que los productos generados por la producción industrial de verdad que tenemos la cabeza al revés o sea esto es tan evidente que lo tenemos que decir con toda claridad porque no hay forma de que las cosas cambien si no entonces la riqueza de los países debería de medirse incorporando a las cuentas nacionales de los países las cuentas satélites que definen cuál es la verdadera riqueza del país esté producida por la industria o por el mercado o esté producida por las familias y es más se valora muchísimo más alta la riqueza producida por las familias que la producida por otras vías y esto es así o sea entonces se plantea unas cuentas satélites a las cuentas nacionales para incorporar la riqueza de los el trabajo no remunerado de la producción destinada a los cuidados dentro de la riqueza nacional capacitar a ambos sesos para superar el sexismo ocupacional una mujer en cuanto se incorpora al trabajo pues acaba de llegar y a lo mejor es el número uno de su carrera pero empieza haciendo los cafés para los señores jefes que son casi todos jefes así empieza su entrenamiento porque empieza de becaria o sea es una cosa muy curiosa pero viene un chico de becario y no le mandan a hacer los cafés para los jefes no sé hay bueno que es que cada uno en su vida ha visto miles de casos entonces le habrán llamado la atención siempre o a lo mejor ha dicho pues esto parece que es lo normal me lo tendré que tragar porque si pongo mala cara me sacan de aquí al día siguiente no lo sé pero es otro gran problema y como os decía antes aflorar la riqueza que se produce en el trabajo lo que ocurre es que en el trabajo en las familias esto tiene que ir acompañado a su vez de los sistemas del estado de bienestar si vamos a su origen yo no quiero ir ahora a todos los orígenes pero tenéis que entender que lo del estado del bienestar que para la generación que mayoritariamente estáis aquí habéis nacido y habéis conocido el estado del bienestar creado tenéis que saber que no existía históricamente como bien ha dicho Diosune no existía antes de los años 80 pero es que en la historia más atrás todo lo que era la atención se hacía en las familias incluida incluida la educación incluido el cuidado a los enfermos incluido el cuidado de los niños que se sigue haciendo ahora igualmente incluido las personas con dependencia todas las actuaciones que va cubriendo progresivamente el estado del bienestar tenían una gente en la sociedad que era la familia y eran las mujeres en la medida en que se fueron incorporando estas necesidades básicas a los sistemas del estado del bienestar la educación al sistema educativo todo el cuidado del cuerpo al sistema sanitario y todo el cuidado de las personas que en situación de mayor vulnerabilidad al sistema de servicios sociales etcétera etcétera en esa medida las mujeres fueron emancipándose de actividades que hacían de forma ordinaria y fueron incorporándose al trabajo fuera del hogar e incorporándose a una autonomía económica propia de todos los sistemas del estado del bienestar el más débil es el de los cuidados que es precisamente el que se ocupa de niños de personas con dependencias etcétera etcétera este es uno de los grandes retos reforzar esto no se trata de que lo que se puede hacer con profesionales super cualificados que están realizando actividades y que ha costado tanto formarlos y prepararlos no se tiene por qué estar haciendo en la familia porque se hace mucho más eficazmente fuera y lo que requiere además de un cuidado educación tampoco se puede hacer en la familia hoy la educación no es algo que pudieran hacer antiguamente y hay hasta tendencias actuales que a mí me tienen asustadas la mejor educación para un niño es en su casa aquí le traeremos y vamos a luchar hasta que haya una ley que nos dejen educar al niño en su casa y que de vez en cuando vaya a examinarse al instituto al colegio al no sé qué bueno es que esto no nos estamos dando cuenta lo que se pretende detrás de eso y las mujeres cuando lo están defendiendo tampoco saben lo que se pretende detrás de eso se pretende una vuelta de las mujeres al ámbito del hogar y una caída de los sistemas del estado del bienestar donde todo lo que ocupa el estado del bienestar pueda ser emergido al mercado y quien tenga dinero para pagarlo lo pague y quien no tenga dinero para pagarlo pues le cuide su familia o su casa o realice su familia cuando se está hablando de esta manera no se es consciente hacia qué camino se va la sociedad tiene que conocer de dónde viene porque si no sabemos de dónde venimos ante determinadas tendencias que parecen tan progres y que dice uy no, no yo lo ideal sería cuidarle en mi casa y además lo ideal sería educarle también y además lo ideal sería somos seres sociables sociales y además hemos logrado unos niveles de desarrollo intelectivo social y de relaciones humanas que necesitamos relacionarnos con los demás que hacemos encerrando a un niño en su casa hasta los 15 años sin que haya convivido con niños o hasta los 10 o hasta bueno pues hay determinadas tendencias que están apuntando hacia esas otras cuestiones vamos a seguir al otro objetivo que es el del poder como os he dicho muy bien este objetivo tiene una estrategia muy clara que es la democracia paritaria y dicen es que os empeñáis en meter cuotas y la mujer que vale vale y no tiene que demostrarlo y ya tenemos aquí y alguna que la nombra en el mayor cargo del mundo dice yo no quiero ser mujer cuota yo no soy mujer cuota yo soy mujer de mérito oiga usted mire de verdad esa insolidaridad entre compañeras no tiene ni pie ni cabeza pero además si está ahí es porque sus jefes han aprendido que tiene su empresa o su gobierno mayor valor social ante la ciudadanía cuando sabe incorporar a las mujeres si no pierde y cae en valor y en reconocimiento social ¿qué está diciendo esa señora que dice semejante cosa? o sea que en ese sentido esta fórmula salió en Atenas en el 92 se está aplicando ya en todos los países del mundo y es una fórmula perfecta lo que pasa es que se está aplicando muy poquito a poquito y muy lentamente está costando mucho su aplicación efectiva y haber pasado la paridad a otras instancias de representación pues no digamos y hacer efectiva la democracia paritaria pues es muy complicado porque enseguida habría que poner en marcha no solamente al máximo nivel que es donde casi se hace para dar mayor visibilidad a las empresas o a los gobiernos de cumplimiento de este objetivo pero no se hacen los cargos intermedios y en los cargos intermedios pues ahí está todo ocupado por mujeres en los niveles más bajos de los salarios más bajos dentro de la empresa y sin nivel de responsabilidad ninguno o sea que tendremos que seguir viendo este objetivo y el cuarto objetivo que os decía que es tan importante como los tres anteriores que es promover condiciones que posibiliten una sociedad compartida afectaría los valores habría que mantener un profundo debate y enseñar en valores desde el nivel educativo afectaría las normas que habría que cambiarlas de acuerdo a la discriminación de sexo que establecen muchas a defender los sistemas del bienestar y a potenciar ese otro cuarto pilar del estado del bienestar que es el sistema de servicios sociales que es muy débil afectaría recuperar el espacio de las ciudades para la convivencia porque esto es muy importante o sea ya la Unión Europea sacó la carta de las mujeres en la ciudad y empezaron algunos ayuntamientos a hacer la carta de las mujeres en la ciudad y fue muy interesante porque eso empezaron a escuchar entonces a las mujeres en la convivencia la voz casi siempre y la solución a los problemas que se viven en la convivencia los detectan rápidamente las mujeres y dan soluciones entonces desde zonas donde no se puede transitar porque resulta que está todo oscuro y ha habido agresiones y lo saben muy bien las vecinas que pasa en esas zonas pero que se lo calla habitualmente la gente porque no le gusta aparecer públicamente como víctima de agresión porque es terrible ser identificada también como víctima de agresión porque en vez de ayudarte te atacan o sea que hasta los espacios de los colegios la viabilidad para acceder perfectamente ¿sabes? o sea hay un montón de indicadores para que los ayuntamientos puedan tener una carta de las mujeres en su ciudad que una carta para la convivencia en su ciudad que sea la contribución de las mujeres al modelo de convivencia que quieren en su pueblo o en su ciudad o en su ayuntamiento hay muchísimas cosas que corregir y mejorar que necesitan la visión de las mujeres para identificarlas entonces la Unión Europea sacó un proyecto muy interesante y algunos ayuntamientos de España están trabajando en ese en ese proyecto y luego hacer los planes de igualdad de oportunidades a todos los niveles no me voy a extender más en los objetivos porque ahora viene muchísimo los objetivos desarrollados por miles de cosas entonces aquí pero estamos en las estrategias de futuro que es lo que están haciendo ahora nuestras compañeras en Pekín perdón en Nueva York poniendo al día la plataforma Pekín más 20 es muy interesante el trabajo que están haciendo porque han puesto han evaluado 20 años de la aplicación de la plataforma de Pekín y han identificado dónde están los mayores problemas y en esa identificación de mayores problemas os voy a decir algo que bueno pues nosotros cuando hicimos el contrato social no lo pusimos en su punto pero que ahora lo pondremos lo actualizaremos con esa perspectiva y es el problema de por qué no se cumplen las leyes si hay leyes de igualdad si hay planes de igualdad qué es lo que está pasando por qué no se cumplen las leyes entonces ¿qué ocurre? pues que parece ser que casi todo el mundo de todos los gobiernos entienden que cuando te dan el mandato para gobernar te han dado la facultad de hacer lo que tú quieras es decir esto es mi espacio esto soy yo quien mando esto soy yo quien decido y yo puedo hacer lo que yo quiera y si cambio la ley de igualdad el plan de igualdad la ley de sanidad la ley de educación o la ley del deporte o lo que sea pues lo cambio porque soy el gobierno y esa es mi facultad y hago leyes y gobierno bueno pues Naciones Unidas lleva ya lanzando y las mujeres hemos luchado mucho para que esto Naciones Unidas lo asuma pues que empiece a pensarse en una sanción no solamente política sino penal al que nos roba nuestros derechos porque igual que igual que al que igual que al que no declaran los impuestos nos está robando dinero para la ciudadanía entera es menos grave robar derechos esta es una idea que que está ahí está ahí para pensarla es menos grave robar derechos y que y que tú te puedas quedar con una enfermedad sin atención ninguna porque ha desaparecido en la sanidad esa prestación o es menos grave pues yo que sé el que el que la educación desaparezcan las becas menos grave que te hayan quitado 0,5 pesetas del impuesto que un porcentaje de no sé qué pues son cosas esto se está debatiendo ya y esto está trayendo un planteamiento de una reforma constitucional para algo que quedó sin resolver desde este contrato social de Rousseau de la revolución francesa que establecía que los verdaderos derechos eran las libertades la libertad de expresión la libertad de asociación la libertad de partidos la libertad de democracia es decir elecciones y elegir y tal y cual y aunque se expulsó a las mujeres luego al final las sociedades han tenido que reintegrarlas devolverles el derecho de voto incorporarse a la vida política etcétera pero nunca se metieron en las constituciones en los países occidentales en la parte de derechos fundamentales que son inviolables y que no se pueden robar nunca se metieron los derechos sociales aquí está la trampa y no se habían dado cuenta es que los derechos de igualdad son derechos tan fundamentales como el derecho a las libertades pero están fuera en todas las constituciones occidentales están fuera de los derechos fundamentales están en la sección segunda o tercera que es donde no están los derechos fundamentales que están en la sección primera y ahí están los derechos de las libertades curiosamente hay un derecho social solo metido en los derechos fundamentales que es el de la educación ¿por qué? porque la educación los franceses la entendieron para la división sexista de su sociedad y dirigir desde el Estado la formación a las mujeres para los cuidados y a los hombres para el poder público y como eso lo tenían que hacer los Estados y querían hacerlo bien tenía que ser obligatorio y gratuito porque si no no les iba a salir bien entonces se metió la educación como igual que las libertades como derechos fundamentales en las constituciones bueno hemos abierto ese debate porque llevamos mucho tiempo muchas feministas intentando en Naciones Unidas que se abriera este debate y finalmente se ha abierto y será una de las grandes avances posiblemente de esta conferencia actual y otro el tema de la violencia la violencia no es gratuita y dicen pero ¿cómo hay más violencia en Occidente? bueno hay violencia contra las mujeres en el mundo mundial lo que pasa es que aquí se cogen los datos se hacen las estadísticas las estadísticas van a ser obligatorias para todos los países no puede ser que no sepamos lo que está pasando en el mundo con la violencia y que las mujeres no nos hagamos solidarias de lo que está pasando con la violencia de las mujeres en el mundo pero a su vez los sistemas educativos van a tener que estar obligados a incorporar los valores de convivencia y la lucha contra la violencia y a denunciar todas las prácticas violentas desde la escuela o sea la escuela tiene que ser una educación para convivir y para compartir y para cooperar y no puede ser un espacio que reproduzca valores que traen consigo conductas violentas entonces este es otro de los grandes temas que se están tratando veremos a ver qué grandes pasos se dan y otro último el de los cuidados que está muy relacionado con la división de roles no me voy a extender más porque ya llevamos mucho rato pero quiero decir que son tres grandes ejes que van a venir a dar materialización a este nuevo contrato social mujeres hombres como nuevas estrategias que ya estaban apuntadas y desarrolladas en el contrato social aquí yo digo alguna cosa veis el paradigma de Estados Unidos la estrategia 2020 el modelo de la ley de igualdad que ha sido totalmente valorado todo el cambio estructural de la crisis económica que ha dejado a las mujeres fuera del mercado de trabajo inmenso y luego la gran alianza que el movimiento feminista plantea hacer con el resto de los movimientos sociales y la importancia que le damos en este cambio estructural a todo el movimiento de la marea naranja la marea blanca la marea verde la marea entendemos que lo que está ocurriendo en la sociedad española es una toma de conciencia del cambio estructural y que la sociedad española está movilizándose reclamando ser tratada con dignidad y con plenos derechos de ciudadanía todo esto va a requerir grandes cambios en nuestro modelo de hacer política de hacer escuela de hacer convivencia y requiere de nuestro protagonismo como personas concienciadas en una ciudadanía universal sea hombres o mujeres que compartamos que no podemos seguir viviendo sobre estas bases de exclusión y de violencia y de desestructuración que tienen los países que estamos intentando superar o sea que esto es en línea general lo que os quería decir no os quiero enrollar mucho más deciros que como bien os ha dicho y os une sigáis en la página web de la ONU encontraréis UNIFEM que es ONU mujeres y encontraréis los avances y los debates sobre lo que ha sido Pekín más 20 que es todos estos temas está siendo o no mujeres eso muchas gracias a las dos y quería comentar que antes del debate así que en par como tiene otro acto ahora no tiene que haber esta dificilidad de decir unas palabras no pues nada agradeceros la magnífica conferencia que nos habéis dado la pena es que no hayamos adelantado con tantos años como estáis diciendo no hayamos adelantado todo lo que teníamos que adelantar y que continuamos estando muchas veces luchando pues por lo mismo que luchaban pues no te digo nuestras abuelas pero nuestras madres y nuestros antepasados animar a los jóvenes a que se involucren porque ellos son al futuro y de vosotros depende el que tengamos un tipo de sociedad o otro tipo de sociedad vosotros son los que vais a decidir cómo queréis vivir y los que tenéis que involucraros para que esa sociedad sea lo más justa y lo más igualitaria posible nada más siento no poderme quedar pero ahora se tengo que estar en el instituto o sea que muchas gracias a vosotros muy bien muy bien una cosa que antes que os podía haber comentado y se me ha pasado ha sido que Naciones Unidas estuvo aquí en diciembre y hizo un dictamen y entonces las conclusiones lo que decían eran los siguientes los esfuerzos de España por integrar a las mujeres en la vida pública política y económica y el compromiso de erradicar la violencia doméstica son innegables se han adoptado un conjunto impresionante de leyes políticas y planes para lograr dichos objetivos no obstante las raíces de la discriminación que se encuentran en la cultura machista y en las actitudes patriarcales y que restringen el papel de las mujeres en las funciones a las funciones tradicionales en el hogar dando pie a la violencia de género no han sido diagnosticadas y abordadas adecuadamente en consecuencia la voluntad política no ha logrado garantizar que la igualdad de género tenga una posición destacada en los marcos institucionales de la educación la formación la sensibilización los servicios vicios asistenciales y el acceso a la justicia todos ellos necesarios para lograr una igualdad transformadora parece una conclusión muy contundente y muy interesante que apoya todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora y perdón os he robado la palabra ¿alguna pregunta? David ¿online? ¿no tienes ninguna pregunta? ¿no? ¿la? ¿vale? primero primero tú y después Pepa el primer principio dijo que había algunas bueno antes no había leyes sobre el maltrato de la mujer es decir que el hombre podía asesinar por la adulteria bueno estaba comentado en la profesora de que es unes y al violador que hacían si sabía quién era al amante no a ver perdón ¿cómo? si fuera un violador por ejemplo nada la vergüenza de la mujer porque además no podía ir a la policía porque la policía le decía la culpable eres tú por llevar minifalda por no sé qué decía que la culpable era la mujer por seducir a la violadora bueno pero también lo estamos viendo ahora en países como la India que se vean a mujeres y las están violando sistemáticamente y no son ellas las culpables sin embargo o sea que eso se está viviendo en nuestros países muy radicalmente y con mucha violencia hacia la mujer o sea que si Pepa no sé si te hemos contestado sí ah perdona vale yo era con usted entiendo ah vale muy bien a terminar un poco eh quería recalcar que nos diéramos en cuenta que la constitución española es de 78 teóricamente todos éramos ciudadanos que no se explica ciudadanos y ciudadanas pero tú lo has dicho todas éramos ciudadanos y se esperaba que a partir de ahí pues tuviéramos todos acceso a los mismos derechos sin embargo hasta 10 años después en el 88 creo que es cuando aparece el primer plan de igualdad es decir que tardamos 10 años en darnos cuenta que la constitución no ha sido suficiente como para que se rompa esas grandes diferencias y se acabe esas grandes igualdad porque ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que había desigualdad entre hombres y mujeres al menos en el mismo congreso de los mismos padres de la constitución padres y madres que estaban en primaria ¿no? las constituyentes el segundo plan de igualdad tardan prácticamente 5 años pero lo que me quisiera que viéramos es que la primera ley propiamente no aparece hasta 2004 20 años después la primera que has puesto de de conciliación que trata un poco por encima más que nada el planteamiento de igualdad entre hombres y mujeres lo que se plantea es conciliar la vida laboral porque las mujeres ya han salido ya trabajan y hay un problema grande en lo que es la vida doméstica y sale 20 años después de la constitución donde todos los que tienen iguales es donde sale la primera ley que aborda un poco el problema de la igualdad y la siguiente la auténtica no aparece hasta 25 y 30 años después la del 2004 y la del 2007 o sea yo creo que ahí donde tenemos que abundar de lo difícil que resulta ir actuando ir abriendo los ojos que abramos los ojos nosotros y que abran los ojos la misma legislación posiblemente si ahora se incluye en las constituciones como derechos fundamentales entre los hombres y las mujeres hombres y las mujeres ciudadanos y ciudadanos somos iguales y tenemos todos los derechos ciudadanos que a partir de ahí se da un cambio y otra cosa que quería hacer ver hablando de patriarcal es la visión que existe en la sociedad a partir de la mirada del hombre la sociedad se estructura y lo ve todo a partir de la mirada del hombre es el hombre es el que marca nos pauta es la forma de ver la forma de pensar son las medidas del hombre es lo que llamamos antrofensismo para darle una forma gráfica a esto último que acabas de decir cuando nosotras empezamos a la vez pero bueno cada una por su lado empezamos a a explicar estas cosas y cuando se decía que queríamos ser iguales decían es que lo que queréis es feminizar a los hombres y fíjate el resultado las mujeres nos hemos masculinizado nos hemos adaptado a los hábitos y a todas las costumbres y a las formas de trabajo de los hombres y ellos todavía no han dado un pequeño paso hacia nosotras curioso el poder del patriarcado yo tenía una duda porque al principio has dicho que si en cualquier por ejemplo en una publicidad o algo sale algo discriminatorio a la mujer se puede denunciar y hoy en día pues un ejemplo las publicidades de los perfumes que el hombre se tira un poco de perfume me llama la mujer como estudiar coche y ahí con el coche con el coche muy bien en las publicidades de los juguetes como viene en la época de navidad siempre sale una niña pequeña con sus las de creer todo rosa y sale en la cocinita por ejemplo o algo de eso y sale una espada o unos coches por buis o lo que sea y un chico y por qué un chico no puede jugar con una cocina o con una barbie o una chica jugar a juzgos o con las espadas o con lo que sea yo de todo no anuncios que se han retirado se retiró uno nosotros retiramos unos cuentes sí no pero ahora recientemente para que lo cogiese y para que lo pillase y no fue uno de desigual que decía algo de yo no quiero el condón porque quiero ser madre una cosa un poco extraña que iba que iba en contra un poco de lo que son la educación sexual y reproductiva ese se retiró y se ha retirado alguno donde se muestra a la mujer con una imagen denigrante estos de los que dices tienes toda la razón son espantosos o son el perfume o son el coche son espantosos porque es como el axe terrible y y luego has dicho las de los juguetes las de los juguetes es que es una historia que se lleva combatiendo porque nos consta que desde el ministerio de educación se formó una unidad de 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 contra el sexismo al inicio de todo en la transición justo en la transición para evitar estas cosas para que la educación fuese no sexista y para evitar el tema de los de los juguetes en fin que es muy sexista yo lo que he encontrado este año han sido campañas de niñas esto ha sido muy bonito pues por las redes sociales salen las niñas vestidas de rosa con su muñequito rosa su casita rosa su bici rosa las amontonan las queman o no sé qué hacen y se van a hacer juegos de ingeniería por ejemplo esto ha sido como una especie de respuesta pero está empezando ahora ¿sabes? está empezando ahora yo quiero comentar que no entiendo como un observatorio tiene que o sea no se basta hay que denunciar el anuncio o sea la publicidad o sea ¿por qué alguien tiene que denunciarlo? en un observatorio debería observar los anuncios igual los observamos todo el mundo entonces creo que sí que igual que todo lo demás es una falta de voluntad política básicamente porque en este momento desde hace unos años para acá los anuncios yo lo digo desde el modo de niñas pequeñas y ir a comprar ropa de niños pequeños es impresionante o sea tú no puedes comprar una ropa neutral es o rosa con lentejuelas flores y mariposas o azul marino con gris rojo y Spiderman no sé qué en los españoles o sea no no puede esto es muy difícil y mi hija mayor tiene unos 10 años y entonces hace unos 10 años encontraba yo ropa más o menos neutra ahora de la vida no un retroceso no existe en el centro y tú entras a una tienda directamente a esa niña y niños y además bueno luego ya nos vemos en las tallas que también es otro otro tema impresionante porque la misma perla de la talla de la misma talla para un niño para una niña de 4 años se va como dos tallas de diferencia ya en los 4 años o sea que luego más adelante es más impresionante todavía y luego los juguetes los juguetes es lo que ha comentado el compañero o sea es impresionante no hay una cosa hay sí que hay existen pero tienes que buscarte la vida para encontrarlos por las redes por internet y tal hay muy pocas cosas entonces yo creo que esto si existe una ley debería haber alguien que quisiera cumplir la ley ¿no? lo mismo que a nivel de la educación o sea si no se forman los maestros para que trabajen la educación la igualdad para que trabajen los valores no saben hacerlo claro sí sí depende mucho de la voluntad propia de los propios maestros que se actúen de una manera o de otra y cuando como padre vas a proponer que por qué no se hace pues se dicen que mucha gente dice que no saben cómo no tienen formación no saben a dónde acudir entonces todo es pues lo que hemos comentado a nivel social pero también es una falta de unión política no es totalmente de acuerdo me encanta que desde vuestra experiencia traigáis conclusiones en las que coincidimos totalmente vamos es que acabáis detrás de decir a mí a mí lo que me llamó la atención fue lo que la mujer militar que lleva tiempo ya que a pesar de que fue acotada fue maltratada no haya hecho nada es bastante fuerte que la gente vea eso que a pesar de que está militar no no sé si tendrá algo que vende está militar es una mujer igualmente aunque sea militar no significa que cambien las leyes ni nada para ella claro el tema que ella lo explicaba muy bien es que un militar vive en una estructura muy jerárquica y entonces para denunciar tiene que remitirse a su inmediato superior y si el violador o el acosador es su inmediato superior oiga vengo a denunciarle a usted porque me ha acosado siga usted el proceso pues es que no sigue eso es lo que ella al final denunciaba ¿no? lo entiendes ¿no? no, no de su y de su 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 o sea a mí me orgullese que haya leyes así de igualdad pero a la vez también me avergüenza un poco que tenga que haber una ley que diga que se deben respetar que exija esa igualdad que es muy cansino claro es que es un poco como que te están explicando que tiene que haber una ley que a mí me parece algo que es lo que no tiene porque ser nadie discriminado muy bien la reflexión es cierto David en el online tenemos y luego Lorena Preguntando ¿por qué creen que la situación económica actual en muchas familias ha contribuido a aumentar la violencia de género entre parejas? ¿Así? Yo creo que no tenemos datos suficientes para tener esa opinión lo que sí se comenta es que antes cuando una mujer se sentía maltratada se podía separar y se podía ir a otro sitio y últimamente con el tema de bueno pues de los problemas económicos de viviendas desahucios no sé qué se separan menos por lo tanto puede ser que una mujer que es maltratada sea maltratada durante más tiempo ahora que se haya incrementado la violencia no hay yo no tengo datos personalmente no sé la crisis económica está siendo utilizada para desmontar valores desmontar derechos desmontar reglas de convivencia o sea que también hay una intencionalidad en la gestión de la crisis no solamente entonces ¿qué ocurre? que se pierden muchos de los recursos yo no he dado los datos pero los tenía aquí apuntados se ha caído un 33% en presupuesto de apoyo a las víctimas las víctimas antes iban y encontraban una casa de acogimiento integral llevada por una asociación de mujeres especializada que lleva años en ello se ha cerrado la mujer vuelve a su casa o sea hay un efecto rebote de los recortes sobre los problemas de conflicto en las familias que afectan a víctimas de malos tratos que se ven sin salida y vuelta al hogar o sea que no es solamente la crisis económica es el efecto secundario de los recortes sobre los servicios que han dado cobertura a las mujeres víctimas de malos tratos y podríamos analizar más cosas o sea que simplemente el hecho de la de la caída del desempleo de la falta de medios etcétera etcétera no es solo ha traído un racimo de medidas y de acciones que han realizado el aislamiento de las víctimas y han terminado sus hogares hay un dato por si conocéis a alguien que pudiera estar en esa situación porque cuando alguien me lo dice yo me sublevo los ambulatorios determinados en determinados sitios de España por orden de las comunidades autónomas cuando se han perdido las prestaciones del desempleo no contributivo y ya no se tiene ninguna prestación pública entonces te dan de baja en la seguridad social bueno la caída de baja en la seguridad social solamente te la resuelven diciendo vaya usted y póngase a vivir con sus padres del cual se salió de malas maneras porque no se entendía con sus padres y le ponemos beneficiario de su padre pensionista no si yo me separo de marido pues vuelva con el marido porque no hay otra forma que esté usted de beneficiario de un trabajador o de un pensionista mira esto es esto contra los derechos fundamentales y el derecho a la vida esto no se puede hacer o sea bueno yo tengo personas a mi alrededor que me vienen con casos de ellos mismos y les digo mira no efectivamente han vinculado el derecho de la asistencia sanitaria a estar de alta en la seguridad social sea pensionista o sea trabajador aunque estés en una pensión no contributiva o aunque estés en una prestación de desempleo no contributivo quiere decir que no cotizan a la seguridad social pero están reconocidos como de seguridad social esta vinculación es inexistente en la ley general de seguridad social que todavía no ha sido cambiada por favor si a alguien le está ocurriendo esto que no vaya a la consejería de la comunidad autónoma ni al ambulatorio que vaya al INSS al Instituto Nacional de la Seguridad Social donde están además gestionando esto bien la normativa que ha sacado mala y de rabizar porque es es ilegal y va a ser recurrida y el Tribunal Constitucional desagarre pero de ceder la normativa que sacó a finales del 2012 el gobierno exigió vincular a la seguridad social la prestación de asistencia sanitaria el INSS se negó y está haciendo está dando las cartillas de la seguridad social entonces lo que hizo el gobierno para que la cosa no quedara mal es excluir a los que tenían más de 100.000 euros al año bueno pues hoy cualquiera que tenga ingresos inferiores a 100.000 euros al año no está obligado para tener asistencia sanitaria a ir a vivir con el marido del que se separó ni con un novio que no quiere convivir pero que no les queda más remedio para darse de alta en la seguridad social ni con sus padres o sea el derecho de asistencia sanitaria lo es por ciudadanía española y sí que han sacado a los que tienen más de 100.000 euros al año pero no han sacado no han podido sacar al resto por tanto quien está en esa situación que se vaya al INSS y que pida su cartilla de asistencia sanitaria pero yo en todos los foros donde me encuentro aparecen casos de este tipo y me quedo de piedra pues está pasando pues yo quería un poco por lo que ha hablado hoy día del tema de educación por igualdad entonces yo quería poner un poco mi punto de vista porque me ha asustado un poco estando yendo a hacer talleres para potenciar la promoción de educación en igualdad de comprobar cómo hoy en día en el siglo XXI o sea aún hay gente joven o sea gente joven que es nueva ahora del futuro gente como yo de mi edad y gente mayor y aún sigue hablando del feminismo feminista como un insulto eso es un brote que reaparece ¿sabes? como que la educación en igualdad yo potenciar o sea me gustaría que se emocionara a nivel transversal en las aulas no existe y entonces es como es lo contrario al marxismo entonces ya que tengo aquí a la gente joven me gustaría saber si ellos saben lo que eran del feminismo si es feminista si piensan que es lo contrario a ser marxista muy bien entonces era como para descansar porque yo una trayectoria trabajando con el feminismo se ha intentado el término se ha intentado desacreditar pero muchísimas muchísimas veces a lo largo de la historia además hay una muy reciente no sería que los manuales tanto para las universitarias primarias como universitarias realmente no se evidenciase la existencia de esa aportación de las mujeres no hace aportar así como hay que ser relaciones que le traen vidas asimilados los grandes escritores físicos matemáticos cambian la mujer no se hace silenciar el programa profesionalmente muchos muchos compositoras médicos investigadoras no sería ahora que se presenta Jardo los datos que le dicen con el asunto de los niños ese es un programa interesantísimo que no ha tenido todavía mucho eco pero por ejemplo en la etapa del instituto de igualdad del instituto de la mujer en su primera etapa se empezó a visibilizar a las mujeres recuperando la memoria histórica de todas las mujeres en todos los campos yo lo último que vi una cosa preciosa sobre mujeres compositoras bueno están anuladas en la historia de la música totalmente anuladas y son fantásticas que han recuperado sus obras o sea que se está haciendo poquito a poquito y la verdad es que es una maravilla porque es una creación que tiene un arte en el tema de la música yo es una de las cosas que ahora estoy metiendo la cabeza mucho porque me interesa pero igual está ocurriendo en otros muchos cambios va muy lento pero hay que hacerlo pero está en tu pueblo o sea te aseguro que uno se pone a mirar aquí la historia de las mujeres y saca unas biografías que son una admiración si el día 4 de marzo la UNED se celebró se dio entregó el premio Elisa Pérez Vera y la conferencia la dio una profesora de física sobre tema de lentes bueno interesantísima interesantísima las mujeres y fue descubriendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nadie ha oído hablar nunca de ellas hicieron cosas super importantes bueno pues es que es tremendo tremendo lo que se descubrió de mujeres que habían firmado sus maridos sus obras ellas anuladas totalmente y eran las compositoras eran las literatas eran las físicas las químicas hay una mujer muy famosa de los años 30 que se llamaba María de la Járraga y escribía cartas a las mujeres españolas y las firmaba su marido que se llamaba Martínez Sierra Martínez Sierra y entonces ella incluso explicaba que claro a los hombres se les leía más o sea es que claro era tal la opresión que había tal la presión que había sobre las mujeres que no que si no lo firmaba su marido no lo leía nadie no lo leía nadie él era un famoso escritor y además era artista bueno patrocinaba artistas y todo separados incluso ella viviendo en México y él viviendo aquí ella escribiendo los libros y firmándolos él los tengo los tengo en casa yo no quería resaltar algo que me llamó mucho la atención y es que España como tú lo habías dicho que es uno de los países que más digamos que resalta es de la ley de igualdad yo por ejemplo soy colombiana y noté muchísimo en el cambio de futuro y de esto cuando venía a vivir acá lo viste ¿no? vivimos en una cultura un poco con el patriarca claro que es se marca mucho la diferencia cuando yo llegué aquí en el hecho digamos de pareja de que la mujer de que la mujer pudiese controlar su sueldo de una manera bien y de que inclusive en algunos casos los mujeres controlan el sueldo del marido que no hay problema en el estado la mujer trabaja y pues va a darle a perder porque siempre el hombre es el que me lo tiene de controlar todo yo que sí viendo esto mi madre por ejemplo trabajaba y el saludo tenía que pagar a mi padre para subir los gastos y para él también sus cosas y al final la hija para ella como antes trabajara pues no no le podía dar sus gustos o sus cosas porque no no hay dinero así trabajes no hay dinero entonces veo yo que que bien que aquí en España se se no sé un avance bastante grande que en Colombia yo a ver la verdad que es para ella y por ejemplo el caso de ese un día de la muerte de esa mujer otra vez la verdad que es un poco vergonzoso esas cosas no pasan a mi país como con tanta frecuencia pero pero es un poco vergonzoso es un poco que mi país aún está un poco atrasado y estamos en una época a la antigua que es la sociedad ya es que no no es la ingenia la mujer ya tendría que estar a mi niña bueno yo creo que están trabajando mucho en tu país en este sentido y que van a avanzar y por otro lado una satisfacción para decir bueno algo se nota ¿no? en nuestro país sí yo a ver yo estoy en clase con amigos y es una pregunta que yo ya he oído varias opiniones y varias ideas pero realmente esto de el hombre superior ¿de dónde sale? ¿con qué motivo se va a hablar? bueno esto lo explica muy bien la tesis de Carol Paterman cuando se establece las organizaciones primitivas y a mí fíjate que curioso yo en el año 74 estuve en Kenia y los Masais que estuvimos con ellos ahora ya están más como de presentación como cuestión turística entonces ellos iban con sus lanzas y de verdad que se iban a cazar al animal y estaban igual dos o tres meses fuera hasta que lograban una caza suficiente y bien las mujeres se quedaban en sus poblados eran pueblos nomás que se iban desplazando en razón del lugar de la caza y los hombres salían y claro los hombres salían y a lo mejor si salían cuatro volvían dos si salían cincuenta volvían veinte o treinta o sea que no había en la memoria histórica de ellos luego ya con las nuevas armas o sea esto es una historia que sobre un pacto primero basado en una división de las mujeres dando a luz quedándose con los hijos los hombres haciendo otra tarea eso nada tenía que ver con la discriminación de organizar la sociedad para cuando ya no se necesitó salir a la caza es cuando ya se quedaron en el poblado y todas las tareas que ellas toda la construcción cultural que ellas habían hecho del cuidado de plantas de la conservación de alimentos todas las sumieron y se quedaron a administrarlas y a partir de ahí se quedaron con los beneficios o sea y a partir de ahí estructuraron la sociedad nosotros para lo público vosotras para lo privado casi instintivamente se fueron construyendo las sociedades en un proceso patriarcal asentado en un modelo que bueno a lo mejor pues en origen no era tan beneficioso para los hombres que se iban a la caza y volvían la mitad muriendo con los animales o sea pero bueno luego donde no ocurría donde no fue la cosa de un sistema tan natural como lo veías en estas tribus que curiosamente hasta los años 70 se veía en algunos países de África este fenómeno ya el proceso nacía de otra realidad que era la fuerza la fuerza física y dominar todo lo que la fuerza física impone eso es anterior a la razón claro cuando empieza ya a surgir el concepto de razón y el valor del ser humano se da por su capacidad de pensar de razonar de inteligencia y de organizar la vida cae el modelo de la fuerza bruta que organiza que domina la vida dejamos de ser esos animales que viven con la fuerza bruta ya no tiene sentido que organicemos esas sociedades de poder por la fuerza bruta pero se quedan porque ya era su beneficio o sea encontraras estas hipótesis encontraras otras hay muchas hipótesis porque las culturas han ido evolucionando de muy diversas maneras pero la clave de la emancipación de las mujeres en el mundo ha estado basada en el concepto de razón en el momento en que la razón se convierte en valor universal del ser humano es a partir de ahí cuando las mujeres tienen el mismo valor que los hombres porque tienen el mismo don o capacidad de razón pero entonces que se inventó Diderot dijo si claro efectivamente somos iguales porque la razón no vamos a decir en el siglo de las luces que no vale la razón como elemento de igualdad pero que pasa que las mujeres tienen útero y les domina el útero con sus sentimientos les domina la razón y entonces decidió que fuera y así empezó el conflicto de la ilustración lo que se llama la dualidad de la ilustración después de Diderot otros y otros salieron con unas barbaridades honorosas pero también salió de Lambert otro yo lo traía aquí en mis apuntes porque son ese debate de la ilustración quien tenga interés es pero sanísimo porque desbrozan la sociedad y entiendes un poco qué es lo que pasó el tema de la fuerza bruta está superada actualmente con la mecanización yo cuando sea mayor quiero ser gruista porque veo veía los obreros de la construcción debajo de mi casa un señor que lleva una cajita aquí le da un botón sube la grúa baja la grúa y gana tres veces más que un compensador y por qué no puedo yo hacer eso es verdad le marcas y bajas el botón David preguntando ¿por qué muchas chicas con la espiritualidad de protección o romántico del control del novio hacia las mismas? es un fallo del amor romántico que personas tan importantes como Giddens o como Ulrich Beck que acaba de morir de un infarto que habréis oído hablar del amor romántico consideran que es un engaño para las mujeres que es una forma de someter a las mujeres yo es una cosa que hay que discutirla mucho porque no vamos a cargarnos el amor porque el amor es interesante es bonito existe pero puede haber que ciertos tipos de amor o de emparejamiento pues lleven a la sumisión y en ese sentido es cuando estamos muy equivocados y se está trabajando se está trabajando sobre este tema mucho también pero además es una forma mal entendida del amor o sea ahí no hay amor no sé nosotras en eso somos bastante porque el amor de verdad el amor lo que quiere es el bien para el ser amado no el convertir al ser amado que lo ama por lo que es y por la vida que ve en él no lo quiere convertir en un objeto si le ama lo quiere por lo que es por un ser con el que puede vivir compartir por el que puede realizarse que tiene cosas que la otra que le enriquece etcétera eso vamos que lo primero que decimos es que eso es una enganifa de mil pares de peines ahí no está el amor en esa posesión y en eso y todo esto viene por la otra razón que también apuntabas tú antes el amor históricamente ha sido el amor la relación de los sesos ha sido interpretada como una relación de poder y de dominio hay que entender la historia cuando realmente se mataba en duelo por crímenes o sea se hacían crímenes en duelo a la mujer no se le preguntaba si una mujer estaba casada y se enamoraba de otro ya era debate de duelo siglo XVIII había que matarse obligatoriamente en un duelo y la mujer se tenía que quedar con el que ganaba nadie le preguntaba a quién amaba o sea esto se resuelve con el duelo esto todo esto está vinculado a esto que ha dicho del honor relacionado con el dominio de la otra persona de la mujer en la construcción de la familia cuyo origen está en la genética de aquí pongo yo mis genes y estos son los míos no sé si te explico eso claro hoy en día es absurdo o sea bueno y ha sido absurdo durante todos los siglos pero es igual ahí venía un dominio de la mujer para la reproducción de tus genes y la prohibición de que la y era grandísimo que el hombre tuviera no había toda una literatura de los don Juanes ellos eran maravillosos de esto cuantas más ligues tenían y cuantas más enamoraban y la mujer como enamoraba solo a uno declarado duelo y ahora te quedas con el que bueno es que tiene también su origen en sistemas de herencia claro de la pareja el hombre quiere su descendencia para y claro ahora ya herencia es poca ¿te ha relacionado con esto? sí pues va ella primero y luego va en online relacionado con lo que te ha dicho a los dos padres de esto ahora que si un chico sale con muchas chicas es guay que es muy guay y si una chica sale con dos o tres chicos no pues lo decían eso es lo decían eso es lo decían eso es lo decían pues eso pasaba cuando a nuestras madres les hacían salir con la que llamaban la cesta porque no querían que nadie pudiese decir nada de ellas salían con el novio y una señora que vigilaba la cesta la cesta y luego en nuestras generaciones pasaba exactamente igual y veo que sigue pasando exactamente igual pero esto esto las chicas jóvenes esto hay que revelar radicalmente no se puede conceder David por favor pregunta ¿por qué teniendo la igualdad de poner lo que hubiera pedido la madre a sus hijos se seguiría poniendo primero a uno de los padres? pues ahí es donde está el problema porque eso eso se puede hacer eso lo metimos con la ley de igualdad que ya fue bastante porque eso tenía una intencionalidad las mujeres iban siendo invisibles de generación en generación o sea no podían transmitir su apellido a sus hijos llegaba un momento en que el apellido de la madre desaparecía entonces hay una realidad objetiva que animamos a todas las parejas a que la pasen el apellido entre los hijos que tengan y que lo vayan pactando alternativamente porque es verdad que te lo dicen las parejas que cuando el niño empieza a socializarse y empieza con un apellido cambiarle el apellido es cambiarle su identidad en todo su colectivo de compañeros y los niños no suelen querer que les cambien el apellido cuando ya todo el mundo les conoce con su nombre y apellido esto hay que hacerlo como pacto de matrimonio y es otro de los temas que planteamos en el nuevo contrato social hay que hacer nos creemos que lo del matrimonio no es un contrato lo siento que no hemos hablado pero este tema es importantísimo es que no daba tiempo no daba tiempo porque son tantas cosas es que es cambiar toda la sociedad entera en todos los aspectos el matrimonio es un contrato y no nos metamos en el romanticismo de que esto no es un contrato y en el contrato hay que poner todas las condiciones o sea la mujer tiene que ser muy consciente de que ella puede en el momento del contrato desmontar lo que va a ser su futuro de desigualdad la pérdida del apellido es la pérdida de la identidad en relación a ti a tu familia a tus anteriores o sea ¿por qué se tiene que perder la identidad de tu familia? pues una cosa es que si tienes dos hijos al menos preserves el apellido de uno para uno de la pareja y el apellido de otro para el otro o en la fórmula que quieras no, no claro que se puede si está por ley ahora sí, ahora sí yo tengo un familiar que le puso ella pero los dos y los demás no, no, no no ¿cuándo ha sido eso? ¿en qué año? año pasado ahora pero ya estaban los niños en el colegio y ha sido ya siendo mayores no, no, no bueno la quiero el hijo mayor tiene cuatro o cinco años y le puso su apellido de ella entonces claro después va a hacer el matrimonio pero la familia de él pero no sabemos que los hermanos de segundas parejas tienen todos distintos apellidos una madre se casa con otro y tiene otro hijo con el apellido del nuevo marido y son hermanos esto es que mira esto es una modificación que han tenido que meter que yo ni me había esperado que me había metido nos la han colado eso no está en la ley de igualdad esto esto por la vía del decreto de desarrollo de la resolución de no sé qué han podido introducir esta modificación hay que vigilarla o sea porque la práctica es que una una familia constituida por segundos padres o segundas madres los hermanos de los de los segundos ya tienen todos distintos apellidos no 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 es más tú ahora todos ahora mismo a cualquier edad se pueden cambiar los apellidos o sea es decir ahora tú quieres tú y tu hermana tendrá otro y un niño de cinco años pues que el otro tiene el apellido de su mamá yo quiero tener el de mi mamá pues se lo cambia a los cinco años como a los diez como a los veinte se puede cambiar el apellido a lo largo de una vida cuando se quiera niño y adulto David ¿tenías más preguntas? sí ¿no creen que el endurecimiento de las leyes penales pueda dar un papel fundamental para realizar la violencia de género? pues sí yo creo que sí porque si no tenemos en el código penal marcada la pena por violencia de género es gratis en la hacer violencia entonces sí tenías más preguntas ¿no? si quieres vamos porque ya sí, ya vemos que esto ha dado de sí dices ¿por qué siguen existiendo los pentámenes de belleza femenina? que para nada solo nosotros podemos ver ¿cuál es el tema? a mí nunca me ha gustado la cuestión es que habría que entrar en el mundo de la moda del mercado yo creo que es de los lugares donde menos se ha penetrado desde el punto de vista político y quizá y el feminismo como ha rechazado mucho toda esa exhibición del cuerpo de la mujer el sometimiento que se les hace a las modelos es una cosa terrorífica las vejaciones que viven las modelos los estándares de mujeres que no son ninguna real es nuevo o sea que hay un mundo muy complicado detrás de todo esto y quizá sea uno de los temas pendientes para trabajar sí, pero el otro día en la entrega de los Oscar Patricia Arquette hizo un discurso feminista interesantísimo y a la gente le gustó todos los que estaban en la sala le aplaudieron mucho y dijo que bueno pues habló de la brecha salarial entre las actoras las actrices y los actores sí que sí no estamos no da lo mismo tú ya que se fuera si dice que tiene que tener el mismo sueldo y se sabe que no tiene el mismo sueldo porque no se metemos presión en eso para que el sueldo sea igual porque tú puedes obligar en el sueldo público o sea pero fuera de lo público no puedes lo único que tienes que meter es medidas el consumidor desde luego tiene mucho que hacer y la consumidora porque las empresas que no tienen igualdad de género deberían de ser desacreditadas socialmente o las empresas que contratan a niños esclavos para hacer determinados productos de todo tipo o sea que ahí nos falta todavía mucha cultura es lo que hoy hablábamos del nuevo mundo del ciudadano que a su vez colabora con el funcionamiento de la explotación que se hace por la vía de la compra de productos que nacen de la explotación entonces y que nacen de la desigualdad entonces ahí tenemos mucha educación ciudadana que realizar y mucho salario tú lo puedes imponer por ley en lo que es público el salario público y ahí no hay discriminación directa quiero decir o sea que se cobra igual un auxiliar administrativo que un hombre auxiliar y un auxiliar pero luego en la promoción de puestos de trabajo es donde viene la discriminación pero en el en el ámbito del privado del mercado no puedes tú establecer la ley pero sí podría la ciudadanía rechazar las empresas que practican la discriminación de género rechazar los productos que se construyen que se fabrican sobre la explotación infantil o sobre o sea que nos queda mucho el premio Elisa Pérez Vera fue muy interesante el que dimos porque la propuesta como ya se ha dado y es público la propuesta es que sean los inspectores y las inspectoras de trabajo quienes más se acercan al problema las que tengan protocolos para detectarlos y nos pareció tan interesante que le dimos el premio a Elisa Pérez Vera muy bonito el planteamiento perdón si me puedo el problema es el desconocimiento es que una empresa no sabe lo que van los compañeros no puede saberlo tú podrías a lo mejor plantearte si eres tú la que está sufriendo la necesidad y denunciar de alguna manera lo que hay en comer supone que tienen que pagarte lo mismo pero tú no sabes muchas veces lo que ganan los demás entonces la inspección de trabajo me pareció muy bonito la inspección es la que tiene empresas ¿qué empresa es la que utiliza niños para la inspección no tenemos información los niños se ha dicho ya ha habido campañas internacionales porque todas no si se han hecho cosas han tenido que sacar a los niños de las fábricas en muchos sitios en muchas fábricas había incluso empresas españolas que también se daban los nombres y entonces ya fuera de España no en España en China en fin todo esto y las empresas españolas ya han dejado de tener niños fijos y bastantes de las NIC o alguna otra no sé qué también tuvieron que dejar porque había boicots internacionales del consumidor y yo creo que eso sí que se bueno que siempre va a haber porque es imposible controlarlo todo pero que en el momento en que se sabe y se lanza ahora con la globalización las redes y tal se pueden hacer cosas y se consiguen un lugar a la esperanza tenemos que tener ¿quedaban más preguntas? sí pero quedan ahí yo creo que hoy en día no sé se han creado un falso protetipo de la mujer y de la arte en la tele y todo eso salen mujeres desbeltas flascas yo creo que pueden afectar también mucho a las personas porque muy pocas personas pues la institución tienen un cuerpo así o se crean así y al ver eso pues se creen que para ser mejor o que las quieran mejor o que al hacerse mejor tienen que estar así no sé creo que conlleva problemas y eso totalmente en los programas y en las noticias y eso nunca va a ser a una mujer que sea así más normal porque es que ¿qué te parece si le tomas las preguntas que nadie contestaba para no dejarles un contestador para no dejarles un contestador para no dejarlo pero que no sé al menos parece un poco fuerte ¿os parece que le dan todas las preguntas que quedan porque habría que atender a los que han todo pues leen las y contestamos totalmente de acuerdo que tienes toda la razón chico ¿no les parece que las elecciones es una de las disciplinas que más culpa tiene sobre la persecución de la mujer? ¿cómo hacemos frente a la institución más poderosa y influyente del mundo? ¿y la otra? la otra dice la Compranía de Nueva York trata del tema de la igualdad de la mujer a nivel internacional si es decir ¿por qué no se consigue avanzar en ciertos países donde la cultura y la religión discriminan a la mujer y se hacen atrocidades faltando los derechos más fundamentales del ser humano? bueno la religión que la pregunta que hace supongo que se está refiriendo a nosotros a España ¿no? con la religión pero con carácter personal las religiones son estructuras patriarcales o sea un análisis de género no resiste que no pueda haber mujeres que dirijan estas organizaciones porque no lo puede haber está prohibido a excepción de algunas religiones que son excepción pero que no es la regla general y luego en naciones o sea que está claro que la estructura es una estructura patriarcal pero además en Naciones Unidas los estados vinculados a las religiones no han firmado los derechos humanos ni la plataforma ni la plataforma de Pekín o sea porque lo que les requiere Naciones Unidas es que dejen de ser patriarcales que usted no puede hacer como base ideológica de su organización la exclusión de las mujeres en las estructuras de su organización entonces y así muchas cosas entonces esto es lo que o sea no todos los países y estados que están en Naciones Unidas forman parte del convenio internacional de cumplimiento de derechos humanos y por tanto se lavan las manos y no los aplican a cambio de eso Naciones Unidas se está planteando una gobernanza mundial porque no puede ser que los derechos humanos puedan ser violados por el simple hecho de que uno ha decidido implicar la ideología suya a toda la ciudadanía y sostiene una discriminación sobre una base religiosa o ideológica este será un tema largo pero es un gran reto que tiene Naciones Unidas y luego yo creo que poco a poco han empezado a salir temas de violencia muy fuerte en India en Pakistán de China todavía no sabemos nada y en el momento en que se hacen públicas y se empiezan a visibilizar no queda más remedio a los gobiernos que empezar a tomar medidas con lo cual yo no digo que sea de hoy a mañana pero sí ya bueno yo creo que la India incluso ha habido pena de pena de muerte para algunos asesinos después de violar a una mujer y matarla me parece o sea que bueno poco a poco iremos consiguiendo alguna otra cuestión que plantear yo quería hacer un comentario bueno aprovechando que hay bastantes chicas jóvenes lo que quería remarcar un poco es que nos hace falta todavía seguir trabajando lo que decía que una compañera del tema de Colombia que aquí estamos muy avanzados vale estoy de acuerdo pero no tenemos que quedarnos ahí tenemos que seguir avanzando y seguir luchando y uno de los pilares yo creo que es la educación es el convencer de que muchas chicas jóvenes que hay aquí tienen asumidas las conductas en sus casas que no son realmente igualizadas y lo tienen como algo habitual algo que pasa y no le da más importancia yo creo que tenemos que seguir trabajando por ahí y formar y enseñar realmente lo que es la igualdad eso creo que es importante además también llamar un poco la atención de los gobernantes que empujen estas campañas que empecemos a formar los jóvenes en lo que es la igualdad es que eso va no sé todo eso desde casa desde el inicio desde casa el hecho de que por ejemplo una mujer trabaje el hombre trabaje pero aparte llegue a casa y la mujer también que tenga que hacer todas las obligaciones de casa y el hombre no tenga que hacer nada los hijos van bien los van a socializar en el poder sí la compañera decía algo que aparte de la educación que claro es fundamental porque es un futuro pero también la sociedad deberíamos boivotear ciertas películas o las 50 hombres que agentean mucha violencia y que está haciendo mucho daño porque es el amor no romántico sino además sumiso 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 y bueno y los cines videos de mujeres jóvenes mayores de mediana edad que se mueren por ir en grupo además a ver la película y ya nos están haciendo la segunda es que los libros eran tres los libros eran tres los libros esto sí que ve claro que yo no lo he leído ni he ido a verla pero como yo en pocas no soy lo donde vivo miro una mayoría al centro comercial lleno días enteros aquí toda tarde yo creo que eso también la sociedad debe boivotear es real igual que no ha criticado crítico muchas gracias eso iba a decir yo es que tenemos tenemos un reto que es la implicación de los hombres en este concepto de ciudadanía de igualdad y claro esa implicación hay que ir creando un método y un trabajo es fundamental esto es que si no no cambia hay más preguntas no tenéis más preguntas bueno pues ya agradecer a las invitadas oye nosotras encantadas porque ha sido un debate estupendo agradecer a los que están online también que son muchos agradecerles gracias a mis partidos y partidos online exacto y bueno emplazaros para ver lo que viene a poder debatir otra vez en este foro en conmemoración del día de la mujer ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras y bueno y si queréis decir alguna cosa ya para despedirnos y pues que siempre aprendemos ¿verdad? y nosotras siempre aprendemos que la directora de Centro Asociado de la UNED tiene mucha fuerza en el tema de igualdad y que quiere seguir trabajando en ello y que está lanzadísima y que vuestro apoyo y que os deseamos de verdad que tengáis el mayor eco aquí y que podáis incorporar a hombres y mujeres a esta batalla que es muy importante muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes Aplausos